Cada día cuando entro en mi consulta Siempre pienso que mi padre la fortuna De ser la profesión más solidaria Y es por eso que sin más Aquí echaré más ayuda A quien más Necesite De vez me presento aquí en persona Soy vecino, condomino, vaciadora Nutrísima y vinencia Contoro de calidad Licenciado en medicina general Para el profesionalismo eficiente Aunque me dicen algunos de mis pacientes De como soy un poco seco y alto amado Me han puesto un poder y por eso a la verdad Contoro no lo digo igual Pero en el fondo no me importa lo que le digan Para mí la medicina Te quieren toda seriedad como es de vida Que dejes de las emociones y igualidades Para el imperio de mi enfermedad Porque si piensas que la fe lo dura todo Eso no se vale lo que no se puede Y no me importa lo que le digan En la ciencia más perfecta Que ayuda sin pensar Y no me da la vida Y no me da la vida Pa' sentir la prosperidad A sentir la que no tiene más sentido Que ayudar al desfavir Mi vocación es el equipo de mi existencia Y para ello siempre pongo en mi consulta Toda la esencia de la vida y su hermosura Para curar el que te ha con la vida Y no te paso la ruta que te alegría Si a de mí o sea de ti o sea de ti Con su hermosura Con su hermosura En la ciencia es mi bendé Gracias. 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 Me dice, dame alguna medicina, doctor Rodin, que tengo un nuevo orden que no me dejan vivir, de la sella de vacuna y de patina milagrosa. Hoy voy a volte un paso de vino, siempre tardío con una rosa. Un paso de visión, tardío con una rosa. Hoy voy a visitar un hombre pobre y un poco inquieto, cuya mujer lleva siete meses en estado. Me cuenta con pena que su mujer tiene una fatiga que no es normal. Dice que ya está la quiniela, esos vomitos que tiene que se ver va a quedar. Por lo que primero ella se come una biscotela, la tengo cronometra. En dos segundos la hecha, si se ve un litro de leche, para pobre lo devuelve. Voy a comer y le da fatiga. Él venía para preguntarme si esto es determinante, para que pueda ser niño o niña. Le conteste, pues yo creo el pique. Que por lo que me está diciendo, va a tener una bombada chique. La gente me dice, dame alguna medicina. Doctor no lo dice, que tengo unos colores que no me dejan vivir. De hacerla de vacuna y de patrillas milagrosas. Con un buen jamón y un vaso de vino. Y siempre está el tío con una rosa. Un vaso de vino y siempre está el tío con una rosa. ¡Aplausos! Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!